Bien señores, esa es la juramentación de las nuevas autoridades de nuestro municipio de Villa González, ya el alcalde juramentado, señor Fabio Toribio, mejor conocido como Fabio Vanegas, la vicealcaldesa Nayeli Reyes, los regidores, Julio Peña Pichardo, licenciada Juana Jiménez, ingeniero José Alejandro Parra, señora Miguelina Tabárez Barriento, José Alberto Jaques, Narciso Gómez y José Rafael Rodríguez Quinete, es el equipo de José Alberto Jaques, Narciso Gómez y José Carlos Gómez y José Carlos Gómez